Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sobre todo. ¿Qué te está pasando? No lo sé, estoy cansadísima. Bérete el café, venga, que te dé el sute de algo. Yo muy bien, yo muy contento de estar aquí hoy. Muy feliz, muy contento, muy moreno. Bueno, esto es la pijela kinky, chicos, bienvenidos. Supongo que sabéis lo que es la pijela kinky, porque le habéis dado click. A lo mejor no. Una cosa muy posible es que esta gente tenga ni puta idea de quiénes somos y hayan dado click por la invitada de hoy. Pues puede ser. Que es una cosa bastante probable, ahora que lo estoy pensando. Bueno, la invitada de hoy es... ¡Emilia! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal estás? Muy bien, feliz de estar acá con ustedes. Le he dicho, voy a desvelar esto, le he dicho hace un minuto, qué bien hueles, y me ha dicho, es este perfume. Me ha dicho, como lo digas, te mato porque nunca lo digo. Ha dicho eso, ¿eh? ¿Ha sacado una navaja? Ha sacado una navaja. La tiene por aquí debajo. Incluso lo estoy pinchando. Me está pinchando ahora mismo. Estoy pinchando en este momento. Esto es verdad. Pero no lo diré, lo juro, lo prometo. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Cómo estás? Muy bien, con un sueño que... Ya, ¿de dónde vienes? De Argentina. No. Digo. ¡Ah, ahora! Claro. ¡Ay, qué tonta! Del hotel. Porque arranqué con prensa hoy tempranito, pero no dormí en toda la noche. Tengo el cambio de horario, ¿viste? El jet lag. ¡Anda! Pero ya gasté a Argentina. Ya estoy hace como cuatro días, pero no he podido adaptarme. ¿En serio? Pues no te vas a adaptar. O sea, ya ni lo intentes. O sea, ¿cuánto te queda en España? No, ya me voy. En tres días. Ah, no lo intentes ya. Y lo que pasa es que tengo que seguir laburando tempranito todos los días. Hoy me voy a empastillar. Ah, bueno. ¿En plan? O sea, naturalmente, una pastillita que ayude a conciliar el sueño. A conciliar naturalmente. Vale, yo estaba, estoy tan traumatizado que estaba pensando en empastillar para mantenerme despierta. No, no, no. Ah, yo también pensaba. Yo he ido como al contrario. No, 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 no. Jamás. No, eso jamás. Muy bien. Jamás, muchachos. Viniste porque estuviste los primeros 40 que hiciste el show. ¿Qué tal? Oh, está increíble. La verdad es que fue increíble. Estuve cantando GTA y no se ve. Ahí armé un performance con todo el equipo. Estuvo genial y me gané un premio también. Por primera vez me gané mejor colaboración latina junto con, o sea, la canción no se ve por esta colaboración con Ludmila, que ella es de Brasil. Y, bueno, un honor. ¿Qué te puedo decir? Mis primeros premios y llevarme un premio a casa es hermoso. ¿Conociste a alguien en los 40? En plan, algún artista español que no conociste. ¿Algún artista que no haya cruzado? No, creo que ya conozco a todos. ¿Conoces a Samantha Hudson? Es divertidísimo. Ay, no, ella no. Pues tienes que escucharla. Es súper divertida. Tienes que hacerle una colaboración, de hecho. No, no es muy tu estilo, pero es una persona muy divertida. La conozco a ella en redes, pero no la conozco personalmente. Ah, sí. Es muy divertida. Ella es muy divertida. Sí, la he visto y es muy simpática. Bueno, te vamos a hacer una pregunta que hacemos a todos los invitados siempre cuando vienen. No, no es la de cuánto dinero tienes en el barrio. Ay, gracias. No, ese programa no es. Ese no es. Que es, le preguntamos siempre a los invitados, tú sabes, en este programa se llama La pija y la kinky, entonces siempre le preguntamos a los invitados si es más pija o más kinky. Y yo, después de esa pregunta, siempre le digo a la gente que viene de Argentina, pija no significa lo que significa en argentino. Miembro. Efectivamente. Pija es neta o fresa. Neta no. Como cheta, en argentino sería como cheta. Y kinky, ¿qué sería? Kinky, macarra. Es como... ¿Qué dijo Valentina? Valentina dijo una... Chungo. Punky, chungo, no sé. Alejo, tú eres argentino. Es verdad, Alejo, tú eres argentino. ¿Cómo dice kinky en argentino? Persona chunga, persona te sacaría una navaja. Punky, sí. Como la que acabo de sacarte recién. Creo que soy un intermedio. Ah, todo el mundo dice lo mismo. Te estoy hasta la polla de este programa. Perdón. No, es coña, es coña. Porque no me siento una niña pija. No. Bueno, yo... Ay, qué raro decir eso, pero, o sea... No me siento una niña pija. Pero, no, sí, soy un intermedio, sí. Para mí, sí. Pero si te tuvieras que pelear a hostias con alguien, te pelearía. Sí, obvio. Me cago a trompadas. Yo ahí me retiraría súper rápido. Pero porque Carlos tiene el don de la palabra conciliadora, que es no decir nueva palabra e irse de la escena del crimen. Claro, exacto. Está bien, igual. Inteligente, para que no te peguen. Bueno, inteligente no te creas, ¿eh? Tampoco me va a mí muy bien, ¿eh? Pero bueno, yo creo que eres más kinky porque tú y Mariana, Mariana es la kinky, tenéis una cosa en común que es un maquillaje de ojos característico con el que vais a todos lados. ¿Tú llevas siempre esto? Sí. Yo llevo también siempre esto. ¿En serio? Te lo juro. Ahora son estrellas porque es laera.mp3. ¡Anda! Y son rosas. Son rosas. Son muy chulos. Me vine de anteojos porque ando con mucha ojera. ¿En serio? ¿Tienes ojera anteojos? No tienes nada de ojera. Es que me pusieron tres kilos de corrector. Pero no tienes nada. Bueno, pero luego esta noche te empastillas. Un mensaje de mierda. Chicos, no lo hagan. Soy la niña pija que se empastilla. Es muy buena canción. Pero me hizo mucha gracia porque cuando vi a mi tío tuyo hablando del maquillaje de los ojos que decías que te lo hiciste porque querías como una seña de identidad que fue todo tuya y es literalmente lo mismo que dices tú. Increíble. Yo me lo empecé a hacer, bueno, tengo como aquí, aquí y aquí. ¿Y el delineado también o el delineado lo vas cambiando? No, es siempre igual. ¿Y te lo haces vos? Sí. Porque tiene una forma difícil. Pero claro, porque mi ojo, yo tengo como el ojo con forma del chocho de una vieja. En plan, está como... ¿Qué? Sí, está como, hace mucho pliegue y hace mucha ruga. Hizo igual. Claro. Ese como encapotado, se dice, no sé, como... No sé, la cosa es que yo me tengo que hacer como por triángulos, ¿sabes? Claro. O sea, si yo cierro los ojos, no está bien hecho porque está como un alerón. Pero me encanta eso. Muchas gracias. Se ve súper guay. A mí me gusta el ilineado que yo. ¿Tú lo haces tú o ya te lo hacen? No, amor. Yo me lo hago cuando ando de civil o tengo que salir rapidito. Cuando es de paisana. Me encanta cuando es de paisana. Cuando es de paisana me lo hago yo. Pero sí, tengo, bueno, Bosco que me acompaña para todos lados o Juicy Makeup que es mi maquilladora de Argentina. La verdad es que los brillos igual los tengo en la cartera todo el tiempo. ¿Y a ti no te pasa que cuando tú no te haces, o sea, te lo haces siempre, ¿no? Vas siempre con eso. ¿No te pasa que cuando tienes que salir a algún sitio, aunque sea a comprar, y no lo llevas, no te puedes mirar desde el espejo porque no reconoces tu cara? A mí me pasa un montón. Yo siento que... Estoy de duda. Sí, un poco sí. La verdad es que sí. Pero me gusta andar bastante cara lavada. A mí me gusta. Me gusta mucho. Me siento libre. Me encanta eso de no tener casi maquillaje. A mí me encanta rascarme el ojo, que es una cosa que no muchas veces puedo. Es verdad. Yo he sido el tradicional. Se te ha corrido esto, se te ha corrido esto. Pero esto se me corre por las gafas, porque es un punto muy poco estratégico para llevar gafas. Es que yo, mira, sí que lo voy poniéndole cosas, porque yo antes no me hacía el cut eye. O sea, yo no me hacía como esta cosita. Lo vas evolucionando. Claro, pero yo no le puedo meter más cosas. Va a ser obsceno. No, pero se ve increíble. Me gusta mucho. Muchas gracias. Es que si no, siento que tengo ojos de niña pequeña. Si no, pareces desnuda. Yo te veo desnuda cuando no te veo sin desnuda. Y como que me veo como la cara carcomida. Como si estuviese muerta. Carcomida por las pastillas para mantenerse despierta. Te lo juro. Que ahora le va a dar una envidia para que se la lleve al hotel. Es como que te creaste una antifaz. Como que eso es parte de tu personaje. De hecho, con el COVID, yo era muy interesante. Porque como me tapaba la boca y solo se me veían los ojos. Yo era como una super heroína. Un personaje de Fortnite. Cuando te ponías mascarilla, te ponías mascarilla. Y los brillitos. ¿Qué mascarilla? ¿El COVID? Una face mask. Ah, perdón. Sí, obvio. Dios ante todo. A mí me jodía el lip combo. Porque no me lo podía hacer. No, el gloss. Olvídate. Es que no me gusta el gloss. O sea, nunca me recojo el pelo. Y por eso este podcast está patrocinado por Mac Cosmetics. No, por Zalando, chicos. Me encanta Zalando. Pero bueno, me haces mucha gracia. Porque de repente hemos hablado mucho de maquillaje. Mucho de maquillaje. Pero porque es una cosa muy identitaria. O sea, cuando tú encuentras como... Es que yo ya siento que hay veces que tengo que hacérmelo sí o sí. Quiera o no quiera. Sí, total. Tú sí quieres hacer. Nunca has hecho un concierto y has dicho, hoy no. Si tengo que salir a un evento público, sí o sí. Por más que me dé pereza o me dé paja o lo que sea. Sí o sí. Pero no hay momento en el que no te apetezca. Y digas, no me salgan las narices. Bueno, una vez fui sin brillo. Porque dije que no me saquen fotos. Y nadie te reconoció. Me habla, ¿quieres de esta persona? La llamaban Millie. Por ahí, bueno, si me sacan una foto, después me la pongo con un Photoshop. ¡Que yo hago eso! Me encantaría. ¡Que yo hago eso! Con el Pixar así aumentando. Un máster en Photoshop, amor, para los brillos. ¡Qué fuerte! ¡Yo también lo hago! Pero me enseñó una fan a ponerlos. Porque yo, viste, no entendía bien cómo... Te hizo como el PNG. Sí, total. Para poner los brillos. Me selecciono los Swarovskis. ¿De qué color lo quiero? Todo, todo. ¡Hala, qué chulo! ¿Pero son Swarovskis? Son Swarovskis. ¿En serio? Sí, pero ellos también gastaditos. Por ahí se les fue el brillo. Porque me dormí en la siesta recién. ¿Te dormí en la siesta con ellos? ¿Te has puesto? Sí. ¡Oh, no! ¡Con todo! ¡Con todo! Y me levanté así. ¿En serio? ¿Te levantas así? Totalmente. Así me levanto, amor. Así salí del útero de mi madre. ¡Qué fuerte! ¿Cómo te los pegas? Con pegamento para pestañas. Agarro una pinzita de depilar. Me pongo el pegamento y arriba. Claro. Uf, es que tiene el pulso, ¿eh? La semana que viene te lo haces tú. No. Pero me lo estoy poniendo del 2018. Si no aprendí a ponerme los brillos. Yo también del 2018. Ah, somos alma genial. No veo ninguna diferencia entre vosotras. No, la verdad es que la gente ahora se estará preguntando en su casa. ¿Quién es Emilio y que viene a Marian? Bueno, yo te quería preguntar una cosa porque he visto entrevistas tuyas. Y me han dado cuenta de una cosa que hacen muchos los entrevistadores en España, cuando estaba hablando alguien argentino, que es imitar vuestro acento. Carlos, ¿quién hace eso? Lo he visto en bastantes sitios. ¿Dónde? ¿No lo odias? ¿No quieres matar a la persona que tienes durante? Me parece divertido. Me da ternura. Más que querer matar. Es verdad que es como tierno. Es como, ¿de qué hace esta persona? Pensando que esto me está haciendo divertir. Yo cada vez que vengo acá, a mí me gusta imitar el acento de ustedes que me sale fatal. A ver, Díaz. A ver. Soy Emilia y estoy en La Piz que la Kinky con Carlos y María. Yo soy Emilia y estamos en La Piz que la Kinky con Carlos y María. Lo haces muy bien. Lo ha hecho fatal. Yo me lo he creído. Yo no me lo he creído. Carlos lo has dicho súper bien. ¿Qué, Carlos? Hombre, quiero decir. Carlos. Es que te sale como de Valladolid. Es que parece Telescorial ahora mismo. Sí, sí, sí. Lo haces muy bien. Me lo estoy creyendo. Es que aquí a veces lo exageran bastante a la gente. Sí, te da súper bien. Ahora sí que me gusta. Pero estás hablando muy de Madrid. En plan, con mucha ES. Muy de pija. Me encanta. Ahora eres la pija. Estás hablando muy niña pija de Madrid. Yo soy una niña pija de España. Qué chulo. Es que parece de verdad. Además, como lo estás haciendo como en ASMR por algún motivo. Soy la niña pija de España. Me encanta. Pero bueno. De verdad. Para, porque tu nombre es Mariag, me dijiste. A ver, mi nombre es María de los Ángeles. Pero María de los Ángeles es muy largo. Me gusta porque tiene como carácter. Sí, tiene persona. Y antigüedad. Y antigüedad. Luce antiguo. Pero María de los Ángeles es muy largo. Me llaman María Ángeles en mi casa. Pero yo ya estoy harta de María Ángeles. Y ahora es María. Igual que yo le voy poniendo cosas al eyeliner, me voy quitando cosas del nombre. Bueno, me encanta igual. Luego va a ser. Tú puedes ser. Emi. Sí, bueno. Mis amigos me dicen Emi. Porque tú eres María Emilia también. Yo soy María Emilia. Tenemos tantas cosas. ¿Por qué María? Porque en mi época, bueno. Venían todo el María. María Lucía. María Pía. María. Es que el María es como. Para una chica es como el equivalente a la H. O sea, es muda. Y está siempre donde uno tiene que decir. Sí, sí. O sea, María Emilia. ¿Por qué María Emilia? ¿Por qué María Emilia? A mí me gusta. Porque me gusta un nombre de señora. Es como de abuela. Es señora, es cierto. Es como de abuela el nombre. Sí, sí, es un poco de abuela. Sí, es como un... Tiene olor a cerrado el María delante de las cosas. ¿Quién sería cerrado? Cuando... Algo que es como viejuno. Ajuno, es como... ¿Sabes? Ok, ok. Como de señores mayores. Pero bueno, que yo sé que tú quieres matar a cuando alguien invita el acento argentino. Porque todas las cosas... Pero yo tengo un acento argentino distinto. Porque yo soy del interior. Como que vengo más del campo. Entonces mi acento también es... Yo no nombro ni una S. Los ojos. Yo digo los ojos. Es verdad. ¿Eres la andaluza de Argentina? Podría decirte. Puede ser. Sí, la verdad que sí. Un poco, ¿no? Pero bueno. Un poco sí, sí. Tal cual. Bueno. Sacaste el disco. ¿Hoy qué día es? O sea, ¿qué día se emite esto? El 19. ¿Qué pasa cuando se emite? La magia del cine. El 19 se emite esto. Claro, se falta mucho. Ah, sacaste un disco hace mucho. Sacaste un disco hace mucho. Hace dos semanas, por lo menos. Un disco muy bueno. Hace un montón de tiempo. Hace un montón de tiempo. Hay que sacar otro, ¿eh? Ya estamos tardando. Ya nadie se acuerda. Ya estamos tardando. ¿Cuánto ha pasado? Un muchísimo tiempo. Han pasado 16 días desde que lo sacaste. Increíble. Esto en TikTok es un muchísimo tiempo. Eso para TikTok, vamos. Han dado tiempo ya a tres virales. Ay, con la oferta que hay. Total. Pero bueno, qué discazo. A mí me encanta. Punto MP3. Muy chulo. Yo te quería preguntar porque sí que últimamente en la música rollo, en los hits, hay como mucho urbano. Y a mí me gusta este disco porque es muy pop. Y a mí me encanta el pop porque soy un homosexual. Entonces me encanta un buen pop. Y quería preguntar si era como un poco tu intención esta de volver a traer como el pop. O sea, tengo una sensación, también pasa con el disco de Ana Mena de este año, con el bello drama. No sé si lo conoces. Sí. ¿Cómo coño lo ha hecho? Siempre hay que hablar de Ana Mena. Pero si de mí que Ana Mena tienen una canción juntas. Ah, mira. Sí, hace mucho. Hace mucho. Parecís otras personas. Es que estaba viendo el vídeo hoy y digo, madre mía. Pero bueno. Hay que repetir y hacer otro, el chisme 2.0. Sí, total, es verdad. Pero bueno, con el disco de Ana Mena me pasa igual, de que siento mucho de que ella como, o lo ha dicho ella en algún sitio como que quiere volver a dignificar el pop, de que no sea esta cosa de, no, ahora se lleva lo urbano. Sí, total. O sea, era como tu intención con el disco de esto de decir que el pop sea, quiero ser Britney Spears. Sí, vengo trabajando el álbum como, venía trabajando el álbum como hace un año y medio y también me parecía interesante traer como los sonidos de esa época, de la era de los 2000, que para mí a nivel música es como la era dorada del pop, 100%, todas las divas del pop y toda la música que yo crecí escuchando. Y el MP3 es un aparato reproductor, digamos que la gente que hoy me sigue, seguramente muchas personas que me siguen no tienen ni idea de lo que es y en qué se reproducía la música en ese momento. Entonces me parecía interesante poder traer a la actualidad no solo un concepto musical, sino también a nivel visual y que... Visualmente es lo más chulo, a mí me encanta. Me encanta la portada. Las estas, el MP3, o sea, el aparato que sale en los visuales, es que yo tenía este, era como el que teníamos todos, ¿no? Sí, literalmente. Cuando te descargabas las cartas, legalmente. No, no conozco ninguna persona con el MP3 que se descargaba. Mentiroso. De hecho, literal, la forma de llamar las canciones de tu disco... Pero las de la discográfica de Emilia sí me las descargaba legalmente. Esa solo pasaba con las piratas, ¿no? Claro. Con las cartas de piratas, que son las que tienen la barra baja. Sí, total. Bueno, mis canciones son pirateadas. Claro. Es verdad. No, pero ya no se piratea, ¿no? Ya como que... No, ya no se piratea, ya. Todo el mundo compra legalmente y sobre todo todo el mundo compra en Zalando. Es verdad, es verdad. Está todo muy al alcance, ¿viste? Muy fácil. No, pero, joder, nadie escucha música ilegalmente ya, yo creo. Yo creo que sí. La gente... O sea, los que no tengan Spotify, que ahora puedo decir, ¿por qué hay en un Spotify? Yo creo que existen algunas aplicaciones. Pero muy poca gente. Además, ¿cómo compartes una canción en la Story? Si la escuchas legalmente. Bueno, ahí sí, no te he quedado... Ya, eso es verdad. Emule, ¿tú te descargabas cosas con Emule? ¿O esto solo llegó a España? Con Ares. Con Ares, yo nunca supe utilizarlo. Yo nunca supe utilizarlo. Yo utilicé Ares. Pero esto es un supuesto. Porque respetamos... Pero que llega a venir la policía a detenerte por descargarte una canción en el Emule. Un momento de la música que está sumamente aceptado. Claro, claro. Ahora ya no. Ahora está fatal. ¿Qué no está fatal? Hacedlo, chicos. No lo hagáis. Espírate a todo lo que podáis. Yo siempre lo digo. Yo veo las series. Nunca pagaré una plataforma. Siempre todo lo que pueda haber. Con una extensión barra baja lo veré. Y esto es verdad. A mí me encanta sobre todo... Menos las empresas que me pagan. Eso te vale. Las empresas que me pagan jamás he hecho eso. No, pero yo ya no... Os juro por Dios que no consumo nada ilegal. A día de hoy. O sea, de ver. Y de escuchar. Bueno, me pasa que yo estoy viendo... No sé si puedo... Bueno. Luego le ponemos un pitido si quieres. A mí yo sé qué va a hacer. Estoy viendo una serie coreana que se llama... Un reality, más que nada. Que se llama Street Woman Fighter. Que... ¿Es de peleas? No, es de batalla de baile. Y son crews increíbles. No, no me gusta tanto de pelea. Y realmente no hay... No hay como aplicaciones o plataformas para poder verla. Entonces sí o sí la veo de una página pirateada. Que me aparecen culos a veces. Claro, aquí no le ha pasado la tinta de no ver un reality coreano y le ha parecido un coño. O sea, ¿sabes? Stick on Barcelona. Y dice, Ana te ha enviado siete votos. ¿Y tú dónde está? Y Ana tiene un culo, o sea, espectacular. A mí me gusta mucho. Y encima es tan pirata la página que ni siquiera podés sacarlo. Y está viendo la serie con el culo ahí enorme. Es genial. Es genial. Es genial el culo de Ana. Es genial el culo de Ana. O la de María del Mar está a 700 metros. Hola, ¿dónde estás? Me hace muy... Eran grandes momentos. Grandes momentos. Y hablando de lo de... Yo te quería preguntar antes de eso, ¿consumes muchas cosas coreanas o te gustan los doramas y esas cosas? ¿Los qué? Los dramas son dramas coreanos. Sí, me gustan, pero a veces no me engancho cuando, viste, tienen mucho de batalla, de pelea. Me gustan más cuando son como más novelitas. Pero te gustan esos, esos que son rollo que se pasan 300 capítulos y ni se besan. Sí. Es que tienen un nombre. No es drama o me lo estoy inventando yo. A lo mejor. Creo que sí, creo que sí. Me suena. Eres ese tipo de persona. Eres muy romántica, ¿no? Porque no solamente vi también que te gustan como las novelas de Nicholas Sparks y cosas así. ¿Dónde viste eso? En algún lado. ¿No? ¿Yo? A lo mejor me diste. ¡Ah, sí, creo que sí! Pero yo me olvidé porque leí libros de él. Claro. Sí, sí. Es lo que tiene para que te guste normalmente. Tengo tan mala memoria que ni me acuerdo qué libros fueron. Les juro. Pero es un autor de romántica, por eso digo. Sí, sí, me gusta, me gusta. Es el del diario de Noah. Ah, sí. Ahora me acordé. Hermoso ese libro. Ahora. Él soy el mayor fan. Me encanta. Tengo una memoria fatal, fatal. Y leí un libro ayer y ya me lo olvidé hoy. Ya, ya. Y a mí, no sé si es por hacerme mayor o por lo que sea. Pero cada vez me hago más mayor. Sí. ¿Cuántos años tienen? 24. ¿98? 24. ¿Quién es? Yo 27. Recién cumplidos. ¿Ah, sí? ¿Cuándo cumples? 29 de octubre. Ah, pero eso fue hace mucho tiempo. Fue hace como un mes. Fue hace como un mes, es verdad. Ah, qué guay. Sacaste disco y años. Sacaste disco y ha hecho Sanabé. Sí, sí. Qué chulo. Fue fiesta de cumpleaños, lanzamiento del disco también. Fue un festejo eterno. Ay, la llave. Ay. Sí. Como una boda gitana. Literal. Ojo, ¿no? Ojala. Por eso. ¿Qué es lo que ibas a decir tú? Ah, sí, que aprovechando lo del MP3, yo tengo una duda, porque claro, he estado pensando lo de, joder, la época del MP3, yo que escuchaba. Entonces, supongo que lo que se escuchaba en Argentina, he visto que te gustaba una banda que se llamaba Bandana y Mambrú, que salieron de Operación Triunfo, eran banda de cinco chicas y cinco chicos. ¿Había Operación Triunfo en Argentina? Claro. ¿Pero qué se piensan que son los únicos? No, pero Operación Triunfo es una cosa muy española. Claro. O sea, que a lo mejor ni siquiera es española, pero es muy de la cultura española. No, pero Noemí Galera es la creadora de Operación Triunfo, ¿no? Ella lo gestó y luego se la sacaron por cesárea. Y luego meses después, exacto. No es de... A lo mejor nací en España. A lo mejor nací en España. No fue como la UG. No sé. Puede ser. Bueno, yo creo que nací en España. Ay, amor. ¿Cuándo empezó Operación Triunfo en Argentina? ¿Qué año fue? Dos mil. Literalmente los dos mil. Sí, bandanas en el rey, bandanas en el rey, bandanas en el rey. ¿Qué año? Claro. No sé bien detalladamente. Ahora vuelve a España otra vez. Sí, vuelve. Y yo luego voy a hacer una publi de ellos. ¿Me Operación Triunfo? Sí. ¡Ay, lo vi! Que dijeron en los premios el otro día. Claro, no. Están por todos lados. Bueno, la prueba muy prestados. La cosa era... Yo me acuerdo de como la música que yo escuchaba. Típica Spanish música. Rollo... ¿Tú sabes quién es Melendi? Ay, me suena. O Chenoa. Chenoa, seguro que sí. Chenoa es argentina. Ah, claro. Laura. ¿No sabes quién es Chenoa? Ay, no sé. Chenoa no es argentina. No me estoy inventando yo esto. Chenoa es argentina. Pero tiene como familia argentina, pero ya se fue muy pequeña a Mallorca. Qué fuerte. No conozcas a Chenoa. Soy una chica con poca cultura. La oreja de Van Gogh. ¿Sabes qué es? No sé quién es Chenoa. Y la oreja de Van Gogh. Sí, obvio. ¿Te gusta? Amor. ¿Te gusta la oreja de Van Gogh? Me fascina la oreja de Van Gogh. La de… Claro, la playa. ¿Esa cara se llama la playa? Sí, ¿no? ¿Es playa? ¿No es esa? ¿Cuál es? Muñecos. Ah, yo muñeca de trapo. Muñeca de trapo. Que es súper… Es súper siniestra de canciones. Sí, me encanta. Las melodías de esas canciones. Ya. A mí me gusta la de… De Sios de Cosas Imposibles. Ay, esa es muy linda. Yo no sabía que había llegado. Y la de… Espera, espera, que lo está diciendo con acento. Si fuera más guapa y un poco más lista. Si fuera especial. Si fuera de revista. Tendría el valor. Ahora mismo… Me encanta. Tu equipo va a recibir una llamada de Tine Rubira para que participes en tu cara. Me suena. Es verdad. Y hagas de… Además, es que Amaya Montreux es una persona que pronunciaba mucho las S. Sí, total. Es como una de las grandes imitadas por toda la gente de España. Sí, pero que tiene una voz muy… También tiene una voz muy particular, igual. Sí, con mucha identidad. Qué fuerte que te gusta la de Van Gogh y que no sepas quién es Chenoa. No sé quién es Chenoa, realmente. La voy a googlear. Cuando tú vas, yo vengo de allí. Cuando yo voy, tú todavía… Chenoa es un icono. Gracias. Es un icono. ¿Te gusta la voz? Bueno, ¿me la mostrás? Te enseño a Chenoa. ¿Quieres tener una foto de Chenoa? Podría buscar una foto de Chenoa. Quiero verla. Es verdad, que lo hagáis vosotros. ¡Hala, qué rápido la habéis hecho! Ya lo tenía ahí. A ver. Chenoa. Te suena a Chenoa. Me da pena no conocerla. La llamamos ahora y que venga. Es la mejor. Es muy divertida. Bueno, la voy a escuchar. A lo mejor es que Chenoa solo es argentina… Cuando le interesa. Claro. O sea, quiero decir, yo nunca he visto a Chenoa en Argentina. Lo digo. Pero que es argentina, claro que es argentina. Dejad de ser argentina. ¿La conocés vos? Nadie está… Bueno, Chenoa, te queremos todos, eres la mejor. Te queremos, Chenoa. Te juro que voy a escuchar tus canciones. Pues va a presentar, me parece un triunfo. Es verdad. Ay, qué… Bueno, la voy a escuchar. Hace de todo. La tengo que conocer. Claro, es que ya salió de ahí. Y eso. Entonces, de música española. La orilla de Van Gogh, Melendino. ¿Quién más sabía como mítico? ¿Tú qué escuchabas en esa época? ¿Qué eran tus putos en el P3? Me muero por… Ah, la quinta estación. ¿Cómo? No, Ale Subago. Ah, pensaba que era… Me muero por besarte, dormir en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivocaba. Sí, la quinta estación. Sí, escuchaba muchísimo la quinta estación. ¿Y el sueño de Morfeo? A mí es que me pones como una canción que empiece con un rollo cerca. ¿Cuál era el sueño de Morfeo? Me gusta mucho. Pues no me acuerdo. Ah, bueno. ¿Sabéis qué otra canción? La de… Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos. ¿De quién es esa canción? No sé. ¿De la nato roja? Está en la nato roja. ¿Mecano te gusta? Mecano. ¿Te gusta mucho Mecano? Yo soy muy mecanera. Demones. A mí me encanta Mecano. Pero yo pensaba que tendrías como más, no sé por qué, en mi cabeza más pop americano. Sí, también. Yo escuché de todo. De todo, de todo, de todo. Eres muy de Britney, te pegas. Britney, bueno, igual mi número como en uno así que admiro es Beyoncé. ¿Quién? ¿Beyoncé? ¿Te imaginas que ahora no sabes quién es? ¿Te imaginas que yo te estoy diciendo? ¿Cómo que yo te estoy diciendo? ¿Cómo que yo te estoy diciendo? ¿Qué es? ¿De Mil? ¿Cómo me vas a preguntar? Nelly Furtado, Abrila Bing, Pink, Kylie Minogue, Missy Elio. Ahora siento que Kylie Minogue está bien, ¿no? Como resurgir con el padam padam y todo esto, que está muy bueno. Es que los 2000 vuelven a estar de moda, totalmente. Sí, 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 total. Como que ha vuelto, ¿viste? Las modas siempre vuelven. Eso es tremendo. Totalmente. Sí. ¿Y ahora mismo que estás escuchando? ¿Hay algo que hayas así...? Me gusta mucho... Bueno, estoy escuchando mucha música de esa época igual. Like I Peace, Fergie... Todos los que nombras en punto mp3 los estás escuchando. Sí, literalmente. Literalmente y me sirvió mucho de inspiración para hacer el álbum. Pero artistas actuales me gustan mucho a Billie Eilish, Sisa... Después de una artista que se llama Ray, que es británica. ¿Ra escrito? Sí, Rayes escribe. Ah, sí. La Ray es de la... Escapins. Sí, exacto. Sí, me encanta, me encanta. ¿Eres muy de TikTok? Sí, vos sabés que me escroleo bastante. Yo soy adicta. ¿Y tu algoritmo? ¿Qué sale en tu algoritmo? Muchas recetas de comida. Sí. Me encanta la comida. Muchos vídeos de ASMR. ¿Eres de las que te lo guarda y luego no lo hace? Obvio. Y dices, voy a hacer esta receta y luego no lo haces. Sí, me guardo mil recetas, no las hago nunca. ¿Eres buena cocinera? Soy muy buena cocinera, humildemente. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu plato estrella? Las pastas me salen muy bien, el estofado. ¿Pero las pastas de modo fácil? Amo. Amor, una pasta es muy fácil. ¿Amasarla? ¿Desde cero? ¿Qué te pensás? Ah, bueno, eso no. ¿Casera? Ay, qué italiana. Argentino. Bueno, italiana. Los tacos también me salen muy ricos. Las tartas. Ala, pero no tienes tanto tiempo. Es que es como mi cable a tierra, así como me distraigo. Es que mi padre es panadero, mi madre es cocinera, entonces yo crecí con mucha comida casera y viendo cocinar a mi familia, entonces aprendí bastante. ¿Tú sabrías hacer un pan ahora mismo? Bueno, un pan justo que no. Justo no. ¿Un pan? Es que un pan es difícil que te quede bien. ¿Por? Es como muy tío. Es que te puede quedar agrio, que te quede crudo. Ya, qué horror. Pero bueno, para eso está mi papá. Si esto fuera el hormiguero, te traeríamos ahora a Marlon para que quieras eso. ¿Quieras un pan? No sé, no existe Marlon. Yo que sé quién está el hormiguero. No he visto jamás el hormiguero. Pero a mí que cocinar se me da fatal y me da mucha pereza, pero sí me gusta hacerlo rollo como acto de amor. ¿Pero qué, baby, delivery? Sí. Esto está muy feo, pero sí. Todo está feo hoy. Es verdad. Todo está feo hoy. Descargarse cosas ilegalmente y pedir delivery. Joder, pedir delivery como pido yo, que es para desayuno, merienda, cena… Ya, lo suyo es… Pero un desayuno no te hace una leche, boludo. Esta ha ido de la olla. Yo soy capaz… O sea, hoy me he pedido el desayuno. Y no es el primer día. Hoy he pedido unos pancakes y unos bagels y pido Starbucks a domicilio, así. En plan un puto café, yo no me puedo mover hoy. Sí, sí, sí. Además, también es que ahora también viajo mucho, estoy mucho en un sitio, entonces es como… Claro. Ay, es que tengo que hacerlo, no me queda otra. A ti que te gusta cocinar y tú estás tanto tiempo fuera de tu casa, ¿cómo lo haces para hacer las compras? O sea, ¿tú sabes hacer compras? Porque yo, por ejemplo, no. ¿Desperdicias mucho? Como que yo voy al supermercado con hambre y no pienso… Ese es un error muy grande. Ese es el error, claro. Ya partimos de una mala base. Pero yo voy al supermercado y digo, me apetece esto. Pero luego no pienso las potenciales comidas que poder hacer con esto, ni si me va a servir en un futuro, ¿sabes? O sea, como que a lo mejor puedo llegar del supermercado con un bote de garbanzos, espaguetis, chocolate y papel higiénico. Y digo, ok, hoy toca… Vanos a la obra. Por eso, yo no sé cómo estructurarme de, esto me tiene que servir hasta los próximos diez días o así. Yo no lo hago porque se me pone todo malo, siempre. Sí, bueno, a mí la verdura a veces se me echa a perder. Porque digo, me voy a hacer ensaladas y voy a hacer esto y después no termino, no sé, me sucio algo y lo termino sin hacer. ¿O no? A veces, a veces. Pero la verdad es que siempre que tengo tiempo libre me gusta cocinar y también, como vos decías, es como un gesto de amor hacia otra persona o hacia tus amigos o así. Porque yo soy mucho, o sea, quiero decir, invitar o te invito a comer o pedimos unos hamburguesos para los dos, es como fácil, en plan, si puedes hacerlo es como simplemente le das al botón. Pero usar el tiempo de, voy a pensar qué hago, voy a comprar las cosas, voy a hacer eso, es como, joder, es que esto es amor. Sí, cien por ciento, cien por ciento estoy de acuerdo. Y más cuando te sale bien. Claro, claro, claro. Así es, me lucí. ¿Tienes comida de amor? En plan, esto es lo que haces a una cita. En una cita sí tengo que llamar la atención. Bueno, me hago unos buenos tacos con muchas verduras, unas salsitas. A mí ya me he quedado completamente loca con lo del estofado. O sea, es como muy complicado hacer eso y que se te ve muy bien. El guiso también me sale muy rico. ¿De qué? ¿De carne? De lentejas. Ay, hacemos unas lentejas. Con carne. Me encantan las lentejas. Es como la comida de que te das cuenta de que te haces mayor, cuando te empiezan a gustar las lentejas. O sea, yo me acuerdo de cuando volví al instituto o del colegio y decía, mi padre, ¿qué ha de comer? Y decía, lentejas. No, peor día de mi vida. La cebolla también es un... Cuando te gusta es porque ya sos mayor. Es verdad. Me encanta la cebolla, se lo he hecho a todo. En brocoli. Sobre todo la cebolla cruda. Sobre todo las... En ensaladas. Pero la... No, la cebolla cocinada es como dulcecita. Es que la cebolla cambia muchísimo. Es verdad. Tiene muchos momentos la cebolla. Tiene muchos momentos la cebolla. Tiene eras. Tiene eras. Tiene eras como la popstar. Taylor Swift, totalmente. ¿Taylor Swift te gusta? Me encanta Taylor Swift. Es la pregunta que siempre hacemos. Eso hará que te guste todos nuestros seguidores. Dirán, amamos a Emilia. Vamos a comprar todas sus entradas. Mi canción favorita es Back to December. Oh, eres romántica. Ay, sí, me encanta. Si habré llorado con esa canción, amor. A mí me encanta. Back to December. Yo ahora estoy más... ¿En qué era de Taylor Swift estás ahora mismo? Dirías. Sí, como mi reputation era. Ah, la reputation. No, no sé si tanto. Es que no sé. Estás como vengativa por a lo... No, no, no. Estoy muy tranquilita. Por ahora no me he roto con eso. Claro, a lo mejor está más Evermore. No, eso no. Porque eso es estar depresiva y loca y encerrada. Ah, yo estoy en la red. Está... Oh, muy buena era la que está... Muy buena. La era la que más dinero gano Taylor Swift. Así que... Buena la que... Ahora mismo no sé. Ahora está ganando más. Ahora está ganando más. Claro, hostia, vamos. Para que me resulte como es. Pues sí, yo lo vería. Oye, me hizo mucha gracia el nombre de tu lista de difusión de Instagram. La de... Letra del humo sí se ve. Es que es muy buena. Hizo un canal de difusión y lo llamó hostia. Es que eso te lo quería preguntar. ¿Estás hasta los cojones de toda la cantidad de bromas que están haciendo? Es que no se vea detrás del humo. En su momento me reía mucho. Ahora como que digo, bueno, ya está. Es que llevamos todo el día. Yo llevo todo el día mordiéndome la lengua. En plan de... Bueno, ya no. Como que ya no me da tanta risa. Como en un principio. Bueno, estabas entrando por ahí. Estaban diciendo... Ahí está entrando Emilia. Y dicen, Mariano, no se la ve. Y nosotros ya... Ya eso es. Comedia al más alto nivel. O sea, pero ya como... Unas deformaciones del chiste que ya ni siquiera se pueden entender. Estamos pidiendo para poner aquí bien los colores. Ya ha dicho Carlos. Y si le ponemos un poco de humo... No, porque no se va a ver. En plan, es un chiste que como a dos tiempos, ¿no? Alguien tiene que decir la palabra humo. Claro. Y alguien tiene que decir que se vea. Sí. A mí me hace mucha gracia. Lo siento. Pero porque creo que llegó un poco más tarde acá el chiste. Porque en Argentina yo lo vengo escuchando como de principio de año. Es verdad. A mí este chiste es nuevo. O sea, lo estoy explotando todo lo que puedo. No, es de este verano, ¿no? Yo diría. O sea, cuando no se ve más, no se ve. Este verano. Pero hay memes muy buenos, es la verdad. Uf, es que... Es que es verdad que... Es que es buenísimo. Es de los mejores nombres de canción que hiciste. Es que es muy buena canción. O sea, muy buena. Acaso no mucho en España. Sí. Sí, sí, sí. Muchísimo. Más que en Argentina, ¿tú crees? No sé. Me parece que estuvieron ahí, miti, miti. Sí, sí. Porque acá yo venía, estuve en la gira de verano. Eran unos desquiciados como la cantaba. Hacían pogo. Hacían pogo con el humo, no se ve. En la parte electrónica. Pero si son todos gays. Claro, son todos twinks. Los gays no hacen pogos. Los gays dicen, ya, es queen. Para mí no. Eran re, hacen pogos. No, hacen pogos. Se rompen. Si se hacen pogos, se rompen todos. Carlos simplemente se dedica a hablar de una experiencia personal, de una forma totalmente generalista. Pero porque yo soy un gay estándar, yo valgo por todos. Pero yo creo que sabrá más Emilia si hacen pogos en su concierto. Yo no sé mejor. Yo no sé mejor. O sea, si viene como el hombre hétero, digamos, le gusta eso. Eh, le he chocado, no sé qué. Yo creo que el pogo gay es un pogo más delicado, más... El pogo gay. O sea, esto Arturo me reverte que lo meta en la raya ahora mismo. Es un pogo más prolijo, a eso me refiero. Ah, qué bonito. Tú te sientes icono gay. Yo creo que eres... Ay, pero denominarme de esa manera... Yo te lo digo. Yo te doy el carnet. No me acerques. Yo te doy el carnet. Pero tú eres... O sea, yo quiero, creo... Yo quiero. Creo, en mi opinión... O sea, por lo que veo yo de la gente que conozco y que estigo, de en plan de que tienes una fan base muy grande de maricones. ¿O no? Sí, yo creo que sí. Sí. Lo dices como con la boca pequeña, en plan de... Sí, yo creo que sí. Pero tienes que darte cuenta de que la gente normalmente no dice un maricón tan a la lejera. Claro. No puedo decir a Emilia en plan de... Sí, todos mis gays, todos mis fans son unos pedazos de maricones. Chenoa diría maricón. Chenoa lo diría, seguro. Chenoa posiblemente lo diría en el podcast. Pero bueno, no, pero es guay, ¿no? Yo creo. Sí, sí. A mí me da mucho orgullo. ¿Qué te puedo decir? Son mis fans más... Más eufóricos. Más eufóricos. Es que están muy locos. Y son los que les encanta gastarse el dinero. Y apoyan mucho y van a todos los shows y están ahí full presentes. Te llaman madre. A veces te han dicho que eres madre. Me han dicho mother. Mother, claro. Mother, mothering. Te ponen mucho... Madreando. Hay un término que se usa mucho en Argentina ahora que es sirviendo concha. Aquí también. ¡Oh! ¡Sirviendo concha! Aquí sigues te sirviendo coño. Sirviendo coño. ¿Te lo ponen mucho? Me lo ponen bastante y me encanta. Sirviendo concha me gusta mucho más que sirviendo coño. Esta es madre, está sirviendo concha. Me parece genial. Yo el otro día sentí un vídeo de la original y puse, sirvieron coño, devoraron, no dejaron ni las migas. En plan, como todo uno detrás de otro. A mí ahora me gusta mucho decir, es peligroso que sirva tanto coño. A la gente le podría pasar algo. La gente se podría resbalar. Es increíble. Es muy divertido. Es muy bueno. Es que habla el dialecto... O devoraste. Devoraste es lo mejor. No dejaste ni las migas. A mí me gusta como, cuando usamos el devoraste lo deformamos a otras cosas, en plan de evangelizaste. Evangelizaste. El otro día estaba viendo la película de las Monster High, y hay una que es momia, y le dicen, estás faraónica. Así que ahora voy a decirlo todo el rato. Paraónica es muy bueno. Te voy a comentar, bueno, se acabó esto. Estás faraónica. Paraónica me gusta mucho. A mí me parece como tan increíble que haya llegado un punto al lenguaje en el que lo que nos hace gracia es la forma de conjugar un verbo. Porque ni siquiera es el verbo en sí, es como evangelizaste, comiste, devoraste, entraste. Es una muy buena manera de decir que lo diste todo. ¿Viste? De que lo diste, sí, literal. Claro, claro. Es que ya es nuestro vocabulario, ¿no? Total. ¿Estamos bien o estamos en la mierda? Literal. Yo creo que está muy bien. El vocabulario avanza. Y cuanto más simple lo hagamos. Es dadaísta ya el lenguaje. Es una cosa... Sí, total, ¿eh? Nos entiende una mierda. Claro. O sea... Se nos entiende nada. El otro día hicimos un episodio en el que estuvimos como 20 minutos diciendo no sé qué sirvió coño y ésta también sirvió coño. Los comentarios de gente más mayor. ¿Qué significa servir coño? Claro. Es que ¿cómo lo explicas? Es que es una generación. O sea, ¿cómo podría...? Es muy difícil explicar. Yo ahora mismo pienso en... Si, por ejemplo, yo tengo un hijo y ve la pijela kinky en un futuro, primero no será más mi hijo. No, pero cuando me diga, mamá, ¿qué es servir coño? Yo no sabría cómo explicarle... Es que es un universo. ¿Sabes? Es lo que decía ella, que es darlo todo. Claro, es darlo todo, sí. Es dar tu 100%. Sí. Pero también siento que servir coño es un poco misógino. Tengo una regla aquí, un pensamiento. Porque siempre es como a las mujeres artistas, que es como las que tienen que bailar, cantar, producir, en plan, que tienen que ser todos, ¿sabes? Bueno, pero eso se nos exige de luz. Claro. Pero no lo veo como... Justamente ahora se está dando la vuelta a servir coño. Ahora puede servir coño una persona que está simplemente sentada como con actitud. Ah, claro. Sí, es verdad eso también. Seguro que alguien dice ahora, Emilia sirvió coño la pija en la kinky. Si no lo digo yo. Sí, si no lo comento yo. Dejen en los comentarios. Dejen en los coñentarios. En los coñentarios. En los conchatarios. A mí me gusta mucho el disco .mv3 porque tiene como esta cosa de te hace sentir bichota y luego llegas como a 24 horas. Y te sentís fatal. Y dices, me sale todo mal, soy lo peor. Es un poco como el de Troisi Band que pasa de estoy más cachondo que un mono a estoy triste y me quiero morir. Y además estoy más cachondo que un mono. Eso Troisi Band lo hace mucho. ¿Qué es más cachondo que un mono? Joder. Horny. Horny. Ah, estoy caliente. Sí, sí, sí. ¿Por qué que un mono? Porque los monos se follan todo lo que piensan. Ah, eso sí, es verdad. ¿No tenía ese dato? Creo que sí. A lo mejor esa expresión solo la usamos nosotros. Que no. Que va, todo el mundo dice más cachondo que un mono. O más salido que el pico de una mesa. No, la vi esa mejor. Esa es muy chula. Esa es muy chula. ¿Qué se dice en Argentina? ¿Tenéis como frase hecha para esto? Una persona que está especialmente horny. Eh, déjame pensar. Es que es complicado. Es que, claro, tú no sabías que la pica de aquí era un podcast sobre el léxico y lenguaje. Me hubiese estudiado alguna frase, chico. Algo con concha. Déjame pensar. Soy concha dentro. Está más duro que una tabla. ¿Está más duro que una tabla? ¿Puede ser? Sí. Es que realmente se la puede haber inventado ahora mismo. Claro, es que yo creo que te la estás inventando. ¿Puede ser que lo esté inventando para quedar bien con ustedes? Sí. Bueno, no pasa nada. Es muy de pop girly hacerlo de estar muy triste, de pronto muy bichota, de pronto otra vez muy triste, de pronto bichote y triste. Es que es una realidad. Claro. O sea, puedes convivir el tengo la cara de Madonna en los 90 y luego no es suficiente. No es suficiente. Pero también me encanta dar esos mensajes porque cuando yo escuchaba a las artistas pop que nombramos hoy, siempre daban mensajes de mucho poderío, ¿viste? Entonces, poder de alguna manera hacer eso en mis canciones y dar un mensaje de autoestima y de poder y de manifestación, empoderamiento. Me encanta que, ¿viste? De escuchar, te pones los auriculares y sentí que te vas a comer el mundo cuando vas en la calle. Eso está súper. Y también es un alter ego como el que tiene Beyoncé, ¿viste? Que nunca escucharon Sasha Fierce, que ella tiene un alter ego cuando no es Beyoncé. Ella cuando se para en el escenario dice que tiene un alter ego que se transforma en Sasha Fierce. Ay, yo no lo sabía. Tiene un disco que se llama I am Sasha Fierce, ¿no? No sé si tiene un disco. ¿Sí? Sí, ¿no? Hay un disco de Beyoncé que se llama I am Sasha Fierce. ¿Sí? Algo bueno. No. Ha sentido... Soy la peor fan de Beyoncé porque no, lo sabía. Yo nunca he escuchado un disco anterior de Beyoncé. Yo tampoco soy mucho de Beyoncé, la verdad. A mí me gusta mucho... Suspendí esa asignatura de... Ay, estoy ofendida. Crazy in Love es mi canción favorita. Mi canción favorita de Madonna es Leica Virgin. Pero, ¿y qué pasa? Hombre, si es la más conocida será porque a la gente le gusta mucho y yo como persona que no conoce a Beyoncé, o sea, que claro que no la conozco, pero que digo que no la escucho, a mí de la que me gusta es esta, es que es una canción para andar rápido. Y a mí me gustan mucho las canciones de andar rápido. En Punto MP3 tiene mucho de eso de andar pensando que estás en un videoclip, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo lo entiendo mucho así. Fax, ese es... Fax. Exclusive. Alconic. La original también. La original también. Continí. Te iba a decir, ¿qué ha pasado con la Nati Peluso? Está secuestrada. Está secuestrada, está bloqueada porque va a salir en un tiempito con sorpresa. Esto sale el 19. No creo que sea tan rápido. A lo mejor ha salido ya. No creo que sea tan rápido. Falta, falta. Ah, bueno. Pero está, ¿qué ha pasado? Ha habido... No, la quisimos guardar como sorpresa, como un bonus track. Para poder hacer Punto MP3 Deluxe. No lo sé. Ah, Punto MP4. Anda, oye, esa idea que te deja ahí. Punto MP4 es buena. Pero hablando del disco, en Fax hay una frase que dices que a mí me gustó, que es tengo todo lo que quiero, pero quiero mucho más. Yo me exijo cuánto quiero porque puedo mucho más. Pero es muy exigente. Es súper complicado de decir. Es muy autoexigente, pero es a un nivel insoportable. Pero trato, trato de no perder el disfrute, ¿viste? Cuando algo sale mal o trabajé mucho por eso y no salió tanto como yo me lo esperaba. Trato de no frustrarme demasiado y por eso trato de manejar las expectativas justas. Pero es difícil igual. Me cuesta bastante porque soy muy autocrítica y me castigo un montón y soy muy detallista. Soy insoportable. Pero como todas las chicas que sirven, coño, tío. Es que no puedes servir, coño, si no eres muy autoexigente. Sí. En la preparación del disco, por esto de la autoexigencia, ¿se ha quedado fuera algo? ¿O se ha cambiado radicalmente? Sí, cambié el tracklist mil veces, quedaron muchas canciones afuera. La verdad es que le di mucha vuelta, sí. ¿Algo de lo que te arrepientas? No, la verdad es que estoy muy feliz con lo que está. Siento que era lo que tenía que lanzar. Siento que pude expresar lo que quería expresar en cada canción. Sí, la verdad es que no me arrepiento. ¿Y con lo que estábamos hablando? Pasaron pocos días, igual. No, han pasado como 20 días. Han pasado 20 días, por lo menos. No, pero hablando de la autoexigencia, ¿tú crees que tienes síndrome de la impostora? No, yo creo que no. ¿Y eso cómo lo has hecho? Porque también, o sea, soy muy autocrítica, pero también disfruto y me agradezco. Porque si bien siempre digo estoy en mi 80% y nunca estoy en mi 100% porque siempre puedo más, como digo la canción, y siempre estoy trabajando para llegar a más, no me castigo por eso. No es que me castigo por eso. Pero lo digo porque luego, creo que es en 24 horas, que dices algo en plan de no me siento suficiente. Sí, pero porque hay días que no te levantás y te sentís la perra más perra del mundo, sirviendo coño. Suele ser porque estás angulando. También. Sí. Sí, los días, los peores días. Y hay otros días que te levantás muy, muy sensible, ¿viste? Y decís, bueno, no me siento suficiente, me miro al espejo, no me gusto, me está saliendo mal todo. Ya. Y justamente 24 horas igual hablo como de vínculos que tenía, o vivía en una ciudad súper superficial, con amigos súper superficiales que... Como en muñecos también. Sí, un poco también, sí, sí, sí. Ahí hablo un poco más de como, de, viste, cuando estás empezando tu carrera y la gente te vende un mundo de colores y te promete mil cosas. Después desaparecen y cuando te está yendo bien ahí, bueno, aparecen para las fotos, para felicitarte, te posan como un maniquí para estar ahí pegado a lo tuyo, que te vean con vos. Entonces, una medida que va creciendo y nada, y va conociendo más lo que es la industria, va desarrollando esa sensibilidad donde decís, bueno, acá me quedo y acá decido irme. A veces te chocas con una pared y hay veces que abrís los ojos y te das cuenta antes. Porque tú llevas en la industria de 2016, 8. 2016, sí, sí, sí. Pero yo empecé con una banda primero y después me lancé como solista en el 2019. Carlos, eso está en Wikipedia. No, pero yo eso no lo sabía. No, googlealo. Que me he estudiado mucho, pero también yo sé lo que está en Twitter. Yo soy un kid de Twitter. Sí, estuve en una banda de cumbia por dos años y después me lancé como artista solista. Era cumbia uruguaya, ¿no? Cumbia uruguaya. Cumbia pop. ¿Tú te has leído la Wikipedia antes de la vida? Literalmente, sí. He hecho eso. Hice una tarea. Pero cuando lo que estábamos hablando en plan del rollo de muñecos de 24 horas, rollo de la gente que se te acercaba como por interés, tú hay como, yo no sé a día de hoy todavía cómo poner el límite de decir, oye, vete a tomar por culo, tú estás aquí por lo que estás. O sea, tú eres capaz de decir, oye, no me apoyaste, bueno, tenías que apoyarme, verás ahora, chao. A veces hay casos en los que puedes hacerlo y en el caso en los que no. ¿Y qué haces en los casos? ¿Te callas y sonríes? Sí. Qué putada. A ver, yo creo que la indiferencia de una sonrisa también es mucha. O sea, si una persona pesada, o sea, una lapa es muy lapa y se nota muchísimo. Entonces yo creo que la sonrisa, el asentimiento y luego girar la cabeza es un arma muy poderosa. No sé. No sé. Yo creo que sí. Es que me cuesta mucho. Y es difícil. Es muy difícil. Es más cuando es una persona muy sensible y maneja vínculos muy reales. Es como esa otra parte, es muy difícil. ¿Te la consideras muy intensa? ¿En qué sentido? En plan, en lo emocional. Sí, pero aprendí a controlarlo a medida que fue pasando el tiempo. Sí. Porque antes era muy intenso. O sea, tú estás mal y te gobierna el sentimiento de estar mal o eres capaz de ser funcional. No, súper funcional. Porque a mí el sentimiento de estar mal me dura un tiempo, pero yo lo transformo muy rápido. Qué guay. Y mucha terapia también que me ayuda. Acomodar los patitos en fila. Ay, patitos en fila. Un patito en fila. Un patito en fila. Qué monada esto. Es una frase de... Viste que a ver un patito a veces se te desvía. Se te va. Ay, claro. ¿Dónde? Entonces, espera. Oye, qué bonita expresión. Me gusta mucho. Aquí está el vídeo de los patitos que se caen por la... Eso es tu para ti de TikTok. No. Hay una mamá pato que están cruzando la carretera y los patitos como son muy pequeñitos se caen por la... ¿Cómo se llama? ¿La tubería, no? ¿Cómo se llaman las cosas? La alcantarilla. La alcantarilla. Ay, no lo vi. Pero lo rescata. Ah, pero es muy triste. No tengo ni idea. No está largo el vídeo. Pero pobrecito. ¿Pero por qué nos contás esto? ¿Nos pones del orto? Es el último vídeo de patos que he visto. ¿La foca te gusta? ¿Cuál es el animal que más te sale en TikTok? ¿O en el reel? ¿O no eres el tipo de persona que ve animalitos? Sí, me aparecen muchos perritos, vídeos de perritos. Me aparecen unos vídeos de perritos que le hacen como día de spa, que los bañan, le cortan las uñas, le ponen cremita. ¿Qué monos? ¿No te salen monos pequeñitos? A mí me sale un montón de monos. A mí me salen un montón de monos. ¿Monos no? Sí. En plan pequeños que, por ejemplo, le ponen una mochila y hacen como que van al cole. Que son monos, aparecen bebés, siete mesinos. Y los recogen y los bañan y los peinan. Son súper monos. Son súper divertidos. Me aparecen elefantes. Los elefantes me encantan. Tienes que ver la cuenta de monitos culiaos. ¿Qué se llama? Sí. Mi novio me ha pasado hoy un vídeo de monos. Monitos.culiaos. Y es súper divertida. Y los bebés elefantes. No he visto nunca un bebé elefante. Son monos. Son muy tiernos. ¿Qué hacen? Son retorpes. Ya. Es que me da rabia. ¿Has visto un ciervo meando? No. Es que los ciervos... Porque hablamos tanto de animales siempre. Porque es lo único que veo... Es una cosa de la que acabamos hablando un montón siempre. Lo único que veo en Instagram. Los cerdos... O sea, los ciervos no. Los ciervos... Yo no sabía que meaban como... Tú sabes que los ciervos son una cosa muy elegante. Las amo. Las amo. Muy mona. Muy elegante. ¿Cómo? Que eres un poco ciervo. O sea, si fueras un animal te vería como un cervatillo. Pero los ciervos... Ah, bueno. Son bonitos. Son preciosos. ¿En serio? ¿No te gustan los ciervos? Me gustaría ser una pantera. Ah, bueno. También puede ser. Pero seguro que las panteras no mean tan... Es que los ciervos mean como... Para sostener el equilibrio van meando apoyando las patas. En plan, yo soy un ciervo, ¿no? Y estas son mis patas. Así no. Pero ahí está haciendo caca. Hacen así. Ah, claro. A lo mejor está haciendo caca. Se van moviendo así. ¿Como una modelo? Sí. En el mismo sitio se quedan así mientras mean. Guau. Qué bonito. El dato curioso. Qué chulo. Pero esto luego lo puedes decir cuando vaya... Tú esto en el hormiguero cuando vuelvas ahí con Pablo Motos diré, ¿tú sabes cómo me dan los ciervos? Te voy a contar. Y trancas y barrancas, vamos, se quedan locos. Bueno, ¿sabes por qué sabía? Me estoy acordando ahora. Porque es lo de Nicolás Sparks, esto que dijiste. ¿Dónde lo viste? Lo vi en un vídeo tuyo de estos TGQ de días esenciales. Ah, y que viajaba con un libro. Sí, que luego decías, es mentira, no lo leo, lo llevo para pasearlo. ¿En serio dijiste eso? Pero me parece que ese lo terminé leyendo. Sí. Era los... Me lo regalaste vos, Waddy. Sí, lo leí, lo leí. Mira cómo... Esta es la cara de una persona que está mintiendo. Sí, es literalmente el vídeo de Rihanna de Yes, de Monaco. That's where I remember you from. ¿Sabes qué vídeo es? ¿El de Rihanna? Sí. Que una chica se la acercó y le dice, nos conocimos en Monaco, te dio esta pulsera, ¿te acuerdas de Rihanna? Yes. That's where I remember you from. That's where I remember you from. Ay, no. Hay muy buenos memes de las divas del pop. Sí. Y el de cuando está cantando Lady Gaga. Y dice, soy Ortiz. Y hace Rihanna más puesta de porros. No sé cuál es ese. Pero porque está cantando Lady Gaga. Sí, está cantando Lady Gaga y Rihanna está como en grada en un concierto y hace así. Y ya está. Eso es todo lo que puede aportar a la conversación. Me gustó mucho tu vídeo de 10 esenciales porque creo que es muy real. Esos vídeos son súper mentiras siempre. No, yo muestro todo. Pero fue muy real porque al principio del vídeo empieza diciendo, Estas son las maneras de las que cuido la voz, me un té de jengibre, no sé qué. Y este es mi vape. Es que me pareció muy real, es cierto. Es que tuve una obsesión con el vape en un momento de mi vida. De frutilla. De fresa. Fresa. A mí me gusta el de mango. El mango ice. No, pero ya sigues vapeando. No. Trato de no. A veces me comida buena, pero es una mierda. Es que si estás en una fiesta y alguien tiene un vape, no tienes elección. Total. Te lo ponen en la boca. Un nuevo cigarrillo, malísimo. A mí me flipa porque incluso la gente que no fumaba, ahora fuma por culpa de los vape. Sí, sí, sí. Encima dicen que te hace hongos en los pulmones. ¿Qué? Sí. No, no, no. Yo hongos no. Solo que se le pongan negros, pero hongos no. Todos a chequear al médico. Hongos, pero por humedad. ¿Hongos? Claro, es que eso es húmedo. Húmedo, humedad que tenga. ¡Qué asco! Ya no vas a volver a vapear nunca más. Esto, fumar cigarros de toda la vida, hombre. ¡Qué gilipolle deshonesta! Un malgono, un looky, ya está bien, tío. ¿Qué estamos, hombre? No cosa con lucecitos. Claro, qué maricona daba grande, por favor. Fumar un cigarro como vio en banda. ¿Y cuál es el resto de tus esenciales? Aparte del vape y el te deje en que iba. Una manguerita con la que vocalizo. Claro. Y luego decías el vape. El vape. El encendedor para hacer el challenge de 420. Y para fumar un cigarrón. ¿Cuánto me quedan sin más? Bueno, a ver. 420. Ah, claro. 420. ¿Es por la hora? O sea, anda, anda. Fíjate tú. 20 de abril como celta. No me acuerdo. Pero yo lo digo porque la gente en estos vídeos siempre es como, bueno, esta es la cámara que compré a una vieja tuerta en Galicia. Y para hacer fotos. Y este es el amuleto del talismán que llevo. Y luego la revelo yo en mi casa porque tengo un cuarto oscuro y hago ahí todo el revelado de fotos. Esto es súper interesante. En un momento saqué un neceser con todas las pastillas que llevo. No estás ayudando a tu caso con las pastillas. Yo quiero aclarar, soy una persona que tiene un umbral del dolor muy ahí al límite, muy bajo. Entonces, me duele la cabeza, tú. Me duele la panza, tú. Me duele... ¿Cuál es tu pastilla favorita? El paracetamol. Es muy buena. A mí me gusta. Dicen que es... O sea, yo tomo paracetamol también como si fuera... Sí, no está bueno. De desayuno. Vamos, prácticamente. Acredimos que no está bueno. Pero dicen que es muy malo tomarlo. Sí. Yo no tomo casi nada. A mí me duele una pestaña. Sí, yo soy... Yo aguanto como una jabata. O sea, yo... Me duele una mierda a los sitios sin tener ninguna necesidad y te podías tomar una pastilla y dejar de estarlo. Es que luego no funcionan tanto. ¿Luego cuándo? Si nunca te las tomas. Aparentemente generas como una resistencia. Sí, sí. Una inmunidad. Una resistencia. Si te las tomas cada dos días, pero si te tomas una pastillita cuando te duele algo... Es que estoy muy segura de que tú te las tomas cada dos días. Yo sí, pero yo voy a morir muy pronto. Ya. Nadie ha hecho eso. No, no. Esto es seguro. Porque, mira, para que te hagas una idea. Hoy me he bebido. Ya, esto es sin realidad. Tres cafés, un Red Bull, medio café que hay ahí metido en la nevera. Ahora me estoy vendiendo la cerveza porque sí. Tengo un tren ahora y me voy a no sé dónde a hacer no sé qué gilipollet todo el rato. Me voy a morir mañana. Bueno, cuídate, querido. Tú no sabes cómo tiene que ser el color del meao de Carlos. Como la cerveza, más o menos. Tiene que ser... Tiene que ser un arcoíris. Literalmente. Tiene que perforar la taza del ovate. Pero bueno. A mí me encanta el agua. Yo llevo muchísima agua. La Ana del Rey muere joven, deja un cadáver bonito. Sí. Aunque la Ana del Rey ya no es tan joven. Y se tomó, se cenó ayer una hamburguesa de torreznos. ¿Sabes lo que son los torreznos? No. Uf. Ay, ojalá tuviéramos traído. Me di cuenta que no sé, un montón de cosas acá. Llevarla a comer torreznos. No, torreznos. Llevarla a comer torreznos. Los torreznos son una comida que es como la grasa del cerdo muy frita. Asqueroso. Ya con eso no me estás comentando. Es delicioso. Mira eso. Nunca lo has visto en un bar, no sé, algo así aquí. Pero a mí el cerdo no me gusta. Pero esto es un manjar. Esto es ambrosía. No, no está tan rico, ¿eh? O sea, tú lo muerdes. Es lo más bueno. Joder, ojalá. Es como una esponja de aceite y tú lo muerdes y notas cómo se está desinflando. O sea, como si mordieses un globo de agua, pues un globo de agua lleno de aceite y en vez de goma fuese piel de cerdo, es una guarrada. Es lo más rico. No sé si me convence. No, y se comió una hamburguesa de torrezos. Pero porque la vi y tenía que probarla. Es como comer, sí, un pedazo de grasa. Sí. Es como comerse un vape. Es como comerse un vape. Bueno, nos tenemos que ir yendo. Sí, porque... Muchas gracias, Emilia, por estar aquí. Ahora ya te puedes ir a vapear y a tomarte tus pastillas. Ah, detrás del humo no se ve. Es por el vape. Ah, claro. Detrás del humo del vape no se ve. Ay, no hemos hablado nada de la original. Bueno, que me gusta mucho la original. Ay, con la tini. Con la tini. Muy chula. Nada, me ha gustado un montón. Muchas gracias. Serviste coño, devoraste... No dejaste ni las migas. Ah, sí. Eso lo he visto. Gays. Homosexuales. No, yo no sé hacerlo porque yo soy arritmico. Vamos a ver. Para abajo. Es como que tenés que mostrar tu sueño. Ah, pero de un lado a otro. No sé, yo tampoco sé. ¿Cómo lo estás haciendo? Para abajo, la mano así, van cruzando. Ah, vale. Pero esta la hace es así. Esta me toco el hombro. Y cruzo. Y esto, para abajo. Uy, qué complicado esto es todo. Ah, es más fácil. Esto es como calentar en el gimnasio un poco, ¿no? Sí, es que después tenés que calentar porque terminás un poco contracturado. A ver, no soy experta, pero me encanta. ¿Y con la pierna también? ¿O ya también? Las piernas van como... Las piernas van así como pasitos así. Qué difícil, ¿eh? Está bueno. Está buenísimo. Bueno, muchas gracias por venir, Emilia. Esperemos que lo hayas pasado bien. Ahora te llamamos un número para que te vayas su hotel a empastillarte. Ay, no. Van a haber dicho mi padre y van a pensar que tengo problemas de verdad. Que no, hay bufrofenos. Un paracetamol se va a tomar. Y un vino. Venga, un beso. Adiós. Adiós. Una droga adicta.